Bueno amigos seguidores, todos estamos aquí con un procedimiento más de los que tenemos en vivo con la doctora Fernanda Zárate y vamos a hacer un alargamiento de corona con fines protésicos, estamos marcando los puntos, vamos a verlo, vamos a verlo, están tomando fotos con el celular, con el móvil. Vean, la doctora Fernanda ya marcó los sitios donde va a ser la incisión a bisel interno. ¿Cuánto tenemos de tejido creatinizado, Fernanda? ¿Puedes medir del margen a la línea mucogingival? Siempre es importante que ustedes midan del margen a la línea mucogingival. Margen, línea mucogingival. No, 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 estaba bien, la zona estaba bien. Ahí tenemos 5 milímetros, no, pero está como que muy desviada. Así, mira, así, así. Sí, tenemos 6 milímetros, entonces tenemos bastante tejido creatinizado. Si no tuviésemos tejido creatinizado tendríamos que hacer un desplazamiento apical, que es lo que vimos hoy en clase. Ahora, ¿por qué estás colocando el zenith ahí del próximo diente? A ver, platícanos cómo fue. Anaí, ¿puedes agarrar un espejo para que ella nos utilice el hilo? Ok. Hicimos ahí ya los puntos. Y bueno, Anaí, ¿nos ayudas con un espejo? Con tu mano izquierda, Anaí. Espejo. Eso, muy derecha. Eso, excelente. Entonces, para poder ver, tomamos la medición del zenith del central. Y recuerden que el primer premolar normalmente está a la altura del zenith del canino, ¿no? O no, midoc. Entonces, donde está el zenith del central con un hilo dental, lo estamos viendo, que ahí debe estar posicionado el zenith del canino y del premolar. Solo que el canino, pues bueno, como está preparado y todo, y está un poco más chaparrito, no hay ningún problema. Pero perfecto. Ahora, ya marcaron los puntos sangrantes donde van a ser las incisiones a visel interno. Recuerden que las incisiones a visel interno tienen que dirigirse hacia la caesta. Toma tu hoja de bisturi 15. Ahora sí, Anaí, vamos a succionar. Con tu mano tú lo traes. Entonces, recuerda que se tiene que hacer un visel a nivel de la papila porque la papila no se puede perder. Entonces, ahí está perfectamente en tu corte, ¿no? Entonces, ok, tomamos tu hoja de bisturi. Y siempre empezamos de distal a mesial. Saludos a las personas que están conectando. De distal a mesial. Entonces, haga de distal. A mesial. Vas marcando, va. Empezamos. Es entrando y saliendo. Tienes que tocar la cresta, ¿eh? Es que sentir que tocas. O sea, toco y salgo. Ajá, toco. Tocas, sales. Mira, estás entrando. Ya. Ok, sales. Para sigue. Tocas, sales. No lo quieren hacer de corrido porque si no es un tema, ¿eh? Toca, sale. Saludos a todos los que nos están escuchando y viendo. Saludos a Lima, Perú. ¿A Lima? Sí, sí, a Lima. Es en Perú, ¿no? Ok, ahí estamos. Estamos este concentrado en la decisión más que en el mapamundi. Ahí estamos. Entra, sales. Esto nos da mejor control. Con tu mano derecha, Nay, podés estar irrigando un poquito. Excelente. Han sido días de puro alargamiento coronario, ¿eh? Bueno, ahora pasamos hacia Palatino. ¿Se puede hacer más para acá? De Cajamarca, Perú. Ok. Ahora seguimos. Hacemos el corto. Tacna, Perú. Saludos a todos esos lugares en Perú. Oigan, Perú, pues ya inviten, ¿no? Si tanto nos están viendo, pues ya inviten porque se come exquisito en Perú. ¿Podemos decir al paciente que gire su cabeza hacia el lado derecho? Por favor, gira un poquito su cabeza hacia el lado derecho. Gracias. Para que tú puedas ver. ¿Ya viste? Ahí nosotros lo vemos excelente. Estamos viéndolo como lo está viendo la doctora. Si quieres, quédate aquí. Seguimos haciendo los cortes. Ahora, yo quiero que lo hagas al bisel interno, ¿eh? Donde tú lo marcaste. Giramos un poquito más a su lado derecha. Giramos más, más a cabecita. Ahí está marcado. Perfecto. Ahora sí, que toque, ¿eh? ¿Estás tocando? Sí. ¿Molesta algo o no? ¿Todo bien, señor? Con su manita nos puede indicar. Ahí gira, gira, gira. El diagnóstico, pues mira, normalmente el diagnóstico periodontal, nos está preguntando un seguidor, pues tiene que estar sano, periodontalmente sano. Pero la indicación es protésica, ¿no? Y restauradora. Ahora giramos hacia su lado izquierdo. Ceviche y arroz con mariscos en Perú. Ahora intrasurculares, ¿no? O intracerviculares. De distala mesial, a ver. Intrasurculares. ¿También utilizamos 15C? Sí, claro. Sí utilizamos 15C. ¿Me despidas ante el punto? Ok, baja para tomar fotos. Está mi cámara allá abajo. Adiós. Saludos a todos los que nos están mirando. Nosotros estamos aquí trabajando con la doctora Fernanda Zarate. Entras, entras, sales, sales, sales. Sigues, sigues. Para igualar el zenith, sí. Y sobre todo porque tenemos una caries, ¿verdad? Sí. Ahí en esa zona está una caries. Hola, Vero Bergaramota. Ahora, agarra una cureta. Tienes que desprender el tejido. Si se desprende es porque sí se hizo bien la incisión. Si no hay que remarcarlo. ¿Se desprende? De aquí no. Hay que remarcar bien. Con una... Con una... ¿Pueden secar o...? Ajá, exactamente. No, pero la intrasurcul... La... El bisel. El bisel. Eso, ahí. Ahí está bien marcado. Pásale la gasa. Pásale encima para que se vea. Ahí está. Sí, utilizamos la 15C. También utilizamos otras de micro bisturí. Tienes que sentir, ¿eh? Gira, gira, gira. Hola, Itzel. Nos vemos en enero en Veracruz, ¿eh? A ver, ahí está. Estaremos en Jalapa en enero. Todavía no acaba la gira de este año, ¿eh? Ahí estamos. Ahora sí, intenta desprenderlo. Se desprende. De aquí, Dios. Despéndelo, despéndelo. Y van a ver la caries. Sí. Ahora un montitip. Agarra un... Un mosco. Ah, no, miento. Todavía un montitip, no. A ver, cuidado, porque están succionando aquí el tejido. No, hay... Ahora marca y que se desprenda todo alrededor. Todo lo demás. Sí, claro. Sí, 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 sí. Puedes girar el tanquito a la derecha. Gracias. Se ve su barbilla. Me estira... Me pongo las grafitas. Me pongo las cañas. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No... La... La... La del bisel. Ahí está, cinta circular. Marca bien la del bisel. ¿La estira? Una gasa. Ajá, con una gasa limpia. Toca, toca No, no se ve bien Abrimos Un poquito más Y le pones la gas a la cabeza Trata de deshilar más la gas a Anaís Para que no quede así como que echa a volar Eso Anaís va a hacer su tecina conmigo Hoy me dio esa noticia Estoy bien contenta Que vamos a hacer un trabajo bien padre Bueno, en idioma Este, un poco bolivariano, chévere Ahí estamos No se ve, eh A ver, marca también por palatino Que se vea bien O trata de desprender ya con tu cucharilla de lucas A ver Sí, no, ahí sí está bien A ver con cucharilla de lucas O cureta A ver A ver A ver A ver Respondemos Tienes ahí un montón, ¿eh? Se resta como tres. A ver. ¡Eso! Ahora, sécale, sécale con la gaza. Estamos picando todo esto ya. Y vean, ahí está la caries. ¿Qué fue el motivo de todo esto? Ahora, a mí me gustaría hacer una incisión que una de premolar al molar. Que una de premolar al molar. Una incisión en el reborde. Para que levantes el fuego, porque ahora lo que corresponde es levantarle el colgajo. ¿Sí? ¿Esta zona? ¿Eh? ¿Sería aquí? No, en el centro del reborde. Ahí, en el centro, por favor. Ah, vale. Cuando trabajamos con tejidos que han estado mucho en contacto con prótesis, es lo que pasa, que están un poco edematosos. A ver, ¿lo hacemos la incisión? ¿Pueden? ¿Me estirar acá? Sí, se puede. Ponte cómodo. En el centro del reborde, comunica hasta el molar. Eso, eso. Hasta el centro del reborde. Estás tocando con el hueso, ¿verdad? Sí. Perfecto, ya está. Y ahora, una intrasurcular en la cara mesial del molar. Ahí está. Y el otro lado igual. ¿Aca? Hacia palatina. Ahora vamos a levantar el colgajo con el elevador de periósteo. Está secándonos ahí. Ahí está, perfectamente bien seco. La P20, perfecto. Y vas levantando el colgajo, separando, sí. Hay que ver la cresta. La tenemos que ver tres milímetros, por lo menos. Un poco más. En la ligamentos de corona, tenemos que bajar la cresta para poder dar una inserción tisular supracrestal adecuada. Ahí está. Sepáralo, sepáralo. Eso empuja. Muy bien, suave. Un poco más. Succiona ahí en ahí, adentro del colgajo. Ya, ahí no sigas. Ahora levantarás la papila para que no se te desgarre. Porque a veces cuando seguimos ahí levantando, la papila aquí está por mesial. Ahí es muy común que se nos desgarre. La papila de mesial. No, por mesial. La papila de mesial. Por bucal. La papila por mesial, bucal. Esa es la papila. Excelente. Puedes introducir la alegra incluso un poco mejor. Mira, tú lo puedes introducir así. ¿Viste? Y levantas. Vas. Si tienen algún paciente y quieren algún coaching, próximamente tendremos nuestro curso de plástica periodontal que inicia en febrero. Y pueden llevar pacientes y les vamos coacheando para, así como lo que está haciendo Fer, lo hagan con nosotros en Periomex. Próximamente ya están los datos. Ya los datos están en Periomex. No hay como tener el coacheo ahí. Levanta, levanta. Está nada de desgarrarse. Cuidado. En Minnesota yo lo haría un poquito más. Hacía eso. Succiona ahí. Soriano o Sof no sé de qué se ríe, pero bueno. Quien se burle lo bloqueamos. A ver, ¿dónde estamos? No, la espátula de Mol o la alegra de Mol es súper más gruesa que esto. Sí, no, no. Ahora podemos utilizar la Prichard. La alegra de Prichard, ahí la tienes tú. Pasa en la alegra de Prichard. Está ya picadísima la doctora, la alegra de Prichard. ¿Dónde? ¿Dónde está la Prichard? ¿Esa? Bien, la regra de Prichard. Entonces tienes más área de contacto y puedes... Hay legras periodontales y grabadores de periodísticos periodontales que nos ayudan más. Eso, eso. Ve decolando, como dicen algunos colegas de Latinoamérica. La vamos. Queremos ver la caries. Voy a levantar todavía un poco más. Es aquí que empezamos a levantar, ¿vale? O sea, aquí liberar también ligeramente la desgarradura. Pero es que tú estás nada más aquí como que nada más acariciando. Necesitamos levantar. Realmente el tema es levantar. Y para levantar hay que hacer movimiento de palanca base. Hazlo. Ya, ya se ve. ¿Te das cuenta? Ahora con una gaza. Secamos. Y ahí se ve la caries, ¿ya viste? Listo. Ahora tendremos que medir la cresta. Ahora levantamos por palatino, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Hacete hacia la derecha, por favor. Ahora levantamos por palatino. Y volvimos, cuídense mucho. Seguimos aquí trabajando para todos ustedes. Bye.